Un orgullo tenerlos aquí y sobre todo con esta gran noticia que nuestros deportistas cruceños nos van a representar en este campeonato mundial que se va a realizar en Estados Unidos de esta disciplina deportiva de BMX. Como ustedes saben, el compromiso que tiene el Servicio Departamental de Deportes de apoyar a todos nuestros atletas y sobre todo a nuestros atletas de alto rendimiento a través del programa Estrella Dorada que en este segundo año de manera consecutiva estamos logrando y hemos sobrepasado la cantidad de la anterior gestión llegando a tener más de 110 atletas. Y eso demuestra el gran talento, el compromiso que tienen nuestros representantes cruceños que dejan en nombre lo más alto al departamento y al país en los diferentes torneos. Es así que a través de este programa Estrella Dorada hemos buscado nuevamente durante esta gestión seguir depositando un granito de arena dentro de estas carreras deportivas de todos nuestros atletas para seguir acompañándolos, apoyándolos y sobre todo para que puedan salir al exterior a representar a Bolivia, a Santa Cruz y dejar el nombre lo más alto. En ese sentido estamos en esta oportunidad, en esta entrega simbólica de cuatro pasajes para que nuestros atletas puedan ir al campeonato mundial que se va a realizar en Estados Unidos, a nuestros deportistas Mariana Aguilera, André Hurtado, Lara Alexia Hurtado y también Santiago Jofre. Entonces, felices, quiero felicitarlos, desearles el mayor de los éxitos, bendiciones. No les deseo suerte porque ustedes tienen mucho talento, mucho conocimiento y suerte se les desea a las personas que no están capacitadas y ustedes lo están. Son un orgullo para el departamento, para el país y quiero felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos en este torneo. Estamos contentos por el apoyo de estos cuatro grandes deportistas que van a ir a representarnos a Santa Cruz y a Bolivia en el campeonato mundial donde ellos se han preparado bastante bien. Entonces, todo su esfuerzo, dedicación lo van a demostrar en este evento y agradecido al programa Estrella Dorada de incentivar a los deportistas y ir de la mano para siempre dar lo mejor en todos los eventos internacionales. Agradecido con la gobernación y también con los padres de familia que, como usted dijo, son el pilar fundamental de todos los deportistas. Agradecer también al programa Estrella Dorada, a la gobernación, que gracias a ellos podemos estar viajando consecutivamente a otros países a competir y, en este caso, ir al mundial. Nosotros entrenamos cinco días a la semana, inclusive ya este último mes hemos estado también incluyendo los sábados, también nuestra dieta y el gimnasio. También darle las gracias a Estrella Dorada porque nos están dando unos pasajes para ir y representarlos.